Esta canción es para conmigo, para nuestro camarógrafo y producción oficial de día, para él, mil ánimas. El grito de la banda roca-rolera es una estrella urbana del esternido para ustedes. El grito de la banda roca-rolera es una estrella urbana del esternido para ustedes. El grito de la banda roca-rolera es una estrella urbana del esternido para ustedes. El grito de la banda roca-rolera es una estrella urbana del esternido para ustedes. El grito de la banda roca-rolera es una estrella urbana del esternido para ustedes. El grito de la banda roca-rolera es una estrella urbana del esternido para ustedes. El grito de la banda roca-rolera es una estrella urbana del esternido para ustedes. El grito de la banda roca-rolera es una estrella urbana del esternido para ustedes. El grito de la banda roca-rolera es una estrella urbana del esternido para ustedes. El grito de la banda roca-rolera es una estrella urbana del esternido para ustedes. El grito de la banda roca-rolera es una estrella urbana del esternido para ustedes. El grito de la banda roca-rolera es una estrella urbana del esternido para ustedes. Saludos, ya no somos alejados, el corazón de nuestro brazo, así que, con emociones y que vayas tanto. Saludos, ya no somos alejados, tú no eres, no eres, tú no eres, tú no eres, tú no eres.